Cantará para todos nosotros, último artista de la noche para cerrar los musicales de esta fiesta de UNICEF con ustedes. ¡Fuerte el aplauso para... ¡Axel! ¡Fuerte el aplauso para... Sé de ti, tu ilusión, tu soñar, bésame, no queda nada que explicar, afinidad. No me tiras más de lo que yo puedo amarte, y verás que a nadie como a ti amaré. No me tiras nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me tiras más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Déjate abre el corazón, déjalo ser, y entrégate. ¡Vamos, Luna! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Fuerte el aplauso para... Pídeme, solo amor, sin dudar, te lo doy. Pídeme, como soy, sin pensar. Hoy es hoy, tómame, no queda nada que explicar. ¡Como dice ahí! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Fuerte el aplauso para... ¡Fuerte el aplauso para... Y seguramente todo te lo daré! Y seguramente todo te lo daré. Y seguro que todo te lo daré. Déjate abre el corazón, déjalo ser, y entrégate. No me tiras más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo haré Déjate a mi corazón, déjalo ser y entrégate No me tiras más de lo que yo puedo darte Y para compartir con tanta gente de Argentina Buena música y buenas intenciones ¿Vamos a seguir cantando? A ver si me acompañan con esto Y qué si el amarte me cuesta la vida Y qué si aunque siempre te pienso tú olvidas Y qué si esperando me quedo sin días Si probarte es un acto suicida Y qué si mi karma es tu boca prohibida Y qué si hasta el alma por ti vendería Y qué si el tocarte al infierno me envía Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y qué si es veneno lo que hay en tus besos Y qué si tu amor para ir es solo fuego Y qué si tu amor hacia mí dura un día Y qué si ese amor en verdad me asesina Y qué si el tocarte al infierno me envía Si probarte es un acto suicida Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti Y qué si es veneno lo que hay en tus besos Y qué si mi amor para ti es solo un juego Y qué ya no puedo cambiar lo que siento Yo no puedo elegir porque te amo Yo te amo Y qué si el amor hacia mí dura un día Y qué si el amor hacia mí dura un día Y qué si el amor hacia mí dura un día Y qué si te amo y arriesgo mi vida Y qué si tus besos me quitan la vida Y qué sé Y qué, qué, y qué esta noche, un beso grande para ella y mi sobrinita Martina que no fui al cumple porque estoy acá, que cumple años, mi sobrina Martina. Bueno, ¿con qué seguimos? Que no me acuerdo. ¿Celebra la vida? Dale, ¿hacemos Celebra la vida? Necesito un... Acá está el pie. Estamos en vivo, en televisión. Esto es así. ¿Saben Celebra la vida, no? A ver si la corean conmigo y empezamos a calentar en serio las voces para terminar la noche bien arriba. Dale. No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga... ¡A ver! ¡Celebra la vida! ¡Eso! Pensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y se paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No oír a nadie. No oíras a nadie. Reparte alegría y dices... ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Y vamos! Celebra la vida... ¡Que nada se guarda, que todo te brinda! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida! Y todos los días Y si alguien te caña al decir te quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Y dice fuerte, a ver Que nada se guarda, que todo te brinda Se celebra la vida, segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te digan Todo el mundo a ver Se celebra la vida, se celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Se celebra la vida, se celebra la vida Bienvenido Muchas gracias por estar acá con nosotros en este día tan especial Bueno la gente esperándote, quería escucharte Un gusto tenerte acá Axel Igualmente, la verdad que estoy muy agradecido Muy contento de celebrar con ustedes estos 25 años Me ha tocado participar en muchos Y de verdad que siempre es un privilegio Porque la gente responde Porque sé que Argentina es muy solidaria Y dar es recibir de alguna manera Así que está bueno que siempre se copa todo el país Y está donando para cumplir y superar la meta de cada año Y ahora vamos a ver cómo venimos para superar la meta Estamos a punto de dar la recaudación ¡Gracias!